Hola que tal yo soy Pedro Gas y bienvenido a la continuación de Halo Infinite en legendario con todas las calaveras activadas y bueno estamos justo después de donde terminé la parte pasada ya sé que me tardé un buen rato en continuarla ya pero pues cosas de la vida vatos ya saben pero bueno continuo con esto estamos afuera del anillo en la sección de la torre tenemos que entrar directamente a esa parte y pues si soy honesto hay muchos enemigos que están dispersos por todo nuestro camino así que podemos usar el gancho infinito para venir por el lado derecho de toda esta roca y simplemente rodear y también evitar a todos los enemigos que vamos a encontrar o al menos a la gran mayoría si tienes suerte vas a evitar a todos pero a veces este te van a ver en tu camino y si hay dos hunters que hay que matar esos dos hunters van a caer muy fácil con el arma escorpión y te recuerdo que el arma escorpión no puede golpear no puede lanzar granadas ni tampoco tiene linterna entonces cada vez que yo esté vaya a golpear a lanzar granadas o hacer algo por el estilo tengo que cambiar a mi rifle de batalla entonces simplemente es para que lo tengas en cuenta si ves que yo le tiro el gancho un enemigo y le pego es porque antes de lanzar el gancho cambia el rifle batalla y eso es importante ok aquí como puedes ver desde lejos ando disparándole con el arma escorpión a los este a los hunters con 34 disparos se van a morir no dan mucha bronca y pues todavía no sale la actualización que va a quitar el arma escorpión o al menos es lo que dijeron los los de 343 que lo van a hacer estaría muy loco que no o sea si lo hacen pues qué triste así que aprovecha y saca este logro porque con el cañón escorpión va a ser bastante sencillo una vez se mueren los dos hunters nos permiten usar esta terminal para abrir el elevador y simplemente subir ahora aquí a veces puede que te maten ya que los enemigos que dejamos vivos a veces empiezan a disparar pero es muy raro pero nada más este es algo que puede ocurrir y bueno ya que estamos aquí arriba no hay mucho que hacer o sea toda esta sección no va a haber enemigos en sí lo único que vamos a encontrarnos es con el bosque es el monitor está en su traje este con los rayos láser toda esta sección tengo es bastante aburrida la voy a acelerar para que puedas pues simplemente ir a lo importante y es la batalla con el robot después de que hayamos avanzado todo eso simplemente vemos por acá vamos a aprender esta otra terminal que está aquí vamos a activarlo y vamos a brincarnos la cinemática e inmediatamente vamos a dar vuelta y empezar a dispararle con el cañón escorpión ahora este sujeto si está muy aguantador pero a su vez con el cañón escorpión va que rápido sólo procura darle todos los disparos no hay necesidad de que le demos en su antenita o en el poquito ese simplemente le puedes dar en el centro y lo que sí te recomiendo es que cuando lo veas aquí simplemente acércate y darle un golpe y después retrocede esto va a ser que se te regeneren los escudos entonces siempre que lo veas que se pone a descansar acércate y darle el golpe y pues nada solo son dos o tres en realidad los este disparos que le tienes que dar aquí por cierto aquí como puedes ver se me bugeó el el evadir esto es porque si te evades con el cañón escorpión y te agachas se te bugea entonces lo que tuve que hacer es este si no me equivoco fue cambiar de arma brincar o desagacharme el chiste es que por alguna razón si te agachas y evades con el arma escorpión te voyas bien asqueroso ahí entonces lo que tienes que hacer es no recuerdo si volver a agacharte con el arma escorpión no sin el arma escorpión pero el chiste es que con eso se arregla y pues nada una vez ya este quedó esto listo estaba intentando aquí intentar arreglar mi evadir pero bueno esto una vez se muere terminamos esta misión y ahora sí no voy a acabar el vídeo porque pues honestamente estaría muy corto así que vámonos directo con la misión número 8 si no me equivoco la cual es pelican derribado una vez llegamos a esta sección yo lo que quiero hacer es tener un punto de control porque no hemos asegurado un punto de control que son los de guardado de progreso y uno es destruyendo esa torre de propaganda no estoy muy seguro pero según yo y mis ideas de cómo funciona esto si destruimos una torre de propaganda nos va a dar el guardado de progreso y con eso aseguramos un punto de control no estoy seguro como te digo porque por sí ni siquiera podemos ver la leyenda si sale o no punto de control o guardado de progreso entonces es como para jugar seguro ahora como puedes ver yo abrí el mapa táctico y me voy a ir por los diferentes este cañones antiaéreos que están en esta sección te recomiendo que lo hagas en el mismo orden que yo porque todo depende de cómo te vas a enfrentar con el tremón con el tovarios y el hyperios perdón entonces esos dos brutes este van a aparecer siempre después de destruir el tercero así que depende el ángulo de donde tú llegues que esté la manera en cómo te los vas a encontrar así que este es como mi recomendación porque aparte podemos usar el gancho para poder movernos bien locos sin necesidad de vehículos y como puedes ver la primer torre siempre va a tener sus puertas abiertas entonces no tenemos que hacer nada simplemente usar el gancho movernos y entrar activamos la terminal y en cuanto se abre esto vamos a brincar disparar el arma escorpión y nos vamos a ir ok esto como puedes ver bien tranquilo después nos vamos a ir por este lado aquí si no hay pierde tenemos que ir al siguiente cañón antiaéreo aquí como puedes ver agarré a golpes ese seguro para recuperar los escudos que me hayan quitado y vamos a ir por el lado izquierdo igual utilizando el gancho hasta llegar al cañón que está pegado a la pared de nuestro lado izquierdo y esto es porque así no vamos a a encontrarnos con muchos enemigos y bueno aquí como puedes ver simplemente estoy moviéndome por todo lo que es esta pared rocosa y después las estructuras del anillo hasta llegar al siguiente cañón antiaéreo yo me coloco arriba estoy seguro que debe de haber una manera de usar el gancho para atravesar y meternos dentro de la estructura del cañón anterior usando el truco del golpetazo pero honestamente no encontré una no sé si haya estoy seguro que debe de haber debe de existir un ángulo y una posición para hacerlo pero si intentaba hacer eso me iba a tardar más así que mejor simplemente me puse a matar a los enemigos y lo importante es ghost torretas shade y francotiradores en esta sección es lo que tenemos que destruir así que una vez nos aseguramos de que esos este tres tipos de enemigos están muertos podemos descender y usar el ascensor para entrar y si quieres jugar un poco la segura a matar uno que otro jackal elito grunt que nos encontremos igual los elites llegan a ser bastante molestos pero bueno una vez están muertos todos podemos simplemente activar el interruptor y pues entrar al antiaéreo una vez adentro ya sabes activamos este el núcleo y ya que nos los muestran lo vamos a destruir y como puedes ver una vez salimos mágicamente se hace de noche en el anillo no estoy seguro si es porque se supone que me tarde bastante o en verdad del juego solo está diseñado para que llegues de noche esta sección no importa cómo sea vas a seguir el camino que yo seguí y aquí ten mucho cuidado toda esta parte porque si si te mueves mucho a la izquierda el mapa te va a cortar el gancho y te vas a caer al vacío entonces ten mucho cuidado con eso simplemente pégate lo más que puedas a la pared y empiezas a spamear el gancho para llegar al siguiente cañón antiaéreo el cual vamos a limpiar de la misma manera nos vamos a colocar arriba de él y desde aquí arriba vamos a empezar a dispararle a todos los enemigos que haya ahí abajo francotiradores jackals elites torretas shades ghost todo y aparte hay dos hunters y estos dos hunters están dentro de la cueva donde tenemos que activar el interruptor para el ascensor de este cañón antiaéreo y lo que yo hago es este simplemente les disparo juego un poco por afuera del mapa para hacer que los hunters salgan y ya que me asegure que los hunters salieron ahora sí voy de nuevo por arriba del cañón hacia la cueva donde estaban ellos otra cosa que también te recomiendo que puedes hacer es dispararles a los hunters y que salgan volando o sea con el cañón escorpión puedes hacer que los enemigos vuelen entonces si le disparas bien a los hunters ellos van a salir volando y se van a dejar de la cueva esa es otra estrategia que podrías intentar pero bueno aquí cuando yo ya me aseguré más o menos de que lo que es esa cueva estaba limpia simplemente intenté matar a todos los enemigos que me podrían llegar a bajar escudos desde afuera y como puedes ver por cierto ahí están los hunters les disparo los intento sacar volando el chiste es asegurarnos de que vamos a tener el tiempo suficiente dentro de la cueva para poder activar el interruptor una vez activamos el interruptor entramos al cañón antiaéreo y ya sabes activamos después destruimos y nos vamos y estos son los tres cañones antiaéreos de esta sección lo único que queda es irnos hacia donde está el pelican y ahí vamos a poder este encontrarnos a los dos voces de ese nivel estos igual son bastante fáciles de destruir como tenemos el tanque escorpión atacarlos desde lejos es bastante sencillo simplemente ubicamos dónde está la chopper y al de la chopper lo vamos a destruir y por cierto puede que a la hora de que intentes matar al que no trae la chopper salga volando y este man simplemente no se muera pero si tiene suerte él va a chocar contra la pared y se va a morir eso es algo que puede ocurrir entonces yo aquí en cuanto vi que los refuerzos estaban cayendo quiere decir que ya se murió cuando veas que las dos cápsulas con bruce caen del cielo quiere decir que ya nada más queda uno vivo y entonces lo único que hay que hacer es seguir atacando y como puedes ver ese vato me tricchoteó como no tengo idea pero bueno me tocó repetir y ahora sí una vez hicimos otra vez exactamente lo mismo matamos a los dos voces ahora lo único que queda es limpiar la siguiente sección para que nos den permiso para ir a donde se está escondiendo el piloto y bueno aquí es donde se esconde ya terminamos en este nivel ya sabes muchas gracias por ver yo soy pedro gas y nos veremos en la próxima y